Hola, muy buenas noches, mi familia bonita, acá estamos de vuelta con otro video más. Familia, muchísimas gracias porque me están contando los detallitos que le están dando, a mí me encanta de verdad que me cuenten el chisme. Nomás que termine de grabar y coma un poquito, yo me voy a poner a contestar comentarios en agradecimiento, siempre, siempre estoy agradecida por el apoyo que le dan al canal. Muchísimas gracias, familia de todo corazón. Les voy a leer por acá un comentario que me acaban de dejar y esto me hace sentir muy contenta y feliz. Pero yo voy a leer todos los comentarios a contestarlos, solo que termine de grabar. Dice Kevin López López, dice, hola doña Flory, sí recibí un detalle de un buen amigo, me encanta verla en pantalla de mi teléfono, en los videos, cuando vengo llegando de mi trabajo. A veces cansado, pero cuando veo sus videos me alegran, me alegran tanto. Abrazos para usted, muchísimas gracias, Kevin López, López, de todo corazón, gracias por el apoyo al canal. Y abrazos también para ti. Pues últimamente me están llegando también al canal, señores, hombres. No sé, no los puedo ver, pero estoy recibiendo también el apoyo de más hombres en este canal. Muchísimas gracias de todo corazón. Y cuando yo termine de grabar, me pondré a contestar comentarios. Y es la manera de que uno debe de agradecer, contestar los comentarios y poner un corazón. No solo nada más hacer como estos canales de Escuintla, de Guatemala Jabalí. Solo estar, pues, diciendo que nos vean y que se suscriban. Porque a ellos lo que les interesa simplemente es las vistas y el dinero. Pero no, tenemos que ser agradecidos y tenemos que dejar de ser prepotentes y pensando que somos gran mierda solo porque estamos en esta plataforma. No es así, familia. Ahorita, familia, vamos a hablar de este caso. Fíjense. ¿Dónde tengo este caso? Porque para decirles que tuve que anotar. Déjenme ver. Déjenme ver, familia. Ustedes no se me precipiten, por favor. Pero sí es muy importante que hable de esto porque creo que no es posible que nos estén viendo la cara. Fíjense. Voy a hablar primero de este tema porque el tema que tenía por hablar iba a hablar de la Jacqueline. Pero la hoja creo que se me extravió donde anoté. Como a veces no grabo, entonces yo lo anoto. Pero les prometo que en el siguiente video vamos a hablar de este tema de ella. Ahorita, ¿qué les parece si hablamos de Carlos? Fíjense. Yo estaba pensando esto. ¿Cuál necesidad hay en estar gastando tanto dinero en estas bodas? Si ellos se quieren casar, son cuatro bodas, familia. Por Dios, ese dinero hubiera servido totalmente para que terminaran de hacer la construcción de la casa. Pues ya sea de Marta o ya sea del don chico de uno de ellos, ¿verdad? Fíjense. ¿Saben por qué esta idea estúpida de Carlos de hacer todo esto de bodas? ¿Saben por qué, familia? Esta es la manera que a este tipo le queda dinero. ¿Y dónde? En la compra de la ropa. En la compra de los vegetales también. Bien, fíjense. No sé si fue Marta o fue la otra señora que dijo que eran de 150. Fue Marta. De 150 personas a 200, a 200 invitados de la iglesia. Es que cuando se trata de una iglesia, los hermanitos de la iglesia van un montón. Porque lo único que a ellos les interesa es amontonarse donde hay comida gratis. Fíjense. Se llevaron a comprarle los vestidos a los hijos de pequeños, a las tres niñas de don chico y la mujer de don chico. Y mandaron un buenísimo dinero. Compraron tres vestidos, compraron unos zapatitos de mala muerte. Y les compraron ropita interior y calcetas. Y según ahí se fue todo el dinero. Pero no enseñaron ningún recibo. ¿Saben por qué? Porque no dan recibo en los mercados. En esos mercados de canastos no dan recibos. Y mucho menos que vayan a dar recibos comprando vegetales. Un día vi cuánto dinero según habían gastado en esta comida que hicieron tostadas con chaomín. Hicieron una de chaomín. Una de tostadas con harto dinero que les mandaron. Y yo dije, qué rica la vida de ellos. Solo si les mandan, tragan. Toda la vida van a ustedes a escuchar que Carlos vive en dieta. Y que no diga que no. Porque él dice que no está en dieta cuando le conviene. Anoche cuando le partieron el pastel a la jejena. Que por cierto cumplió 52 años. Y se ve tan acabada, Dios mío. No parece de 52 años se ve bien acabada. A ver familia. ¿Cuántos de ustedes hermosuras han visto que la mayoría de guatemaltecos. Bien jóvenes ya están chimuelos. No tienen dientes. Mi papá llegó a 82 años pero él todavía. Tenía la dentadura de la parte de abajo. Pero miren. Sé que me dicen. Oh, es que está difamando a sus paisanos. Oh, en el país que la vio nacer. Pues no porque yo haya nacido allá. Yo voy a solapar tanta porquería. No voy a aplaudirles todo lo que hacen. Porque eso no lo van a oír nunca. Y tengo familiares del canal que siguen en la cocina con Flory. Tengo paisanas y paisanos que están en contra de esos canales de jabalí. Y me ven y me dicen estoy con usted. Estamos hartos de ver cuánto remesero en jabalí. La mayoría de todo el jabalí pues no tienen dientes. La mamá de Marcos ya está chimuela. La mamá de la yaqui está chimuela. A Milton le pusieron los dientes. A Brenda y a la que tenía malos sus ojos les... No sé. En realidad si ya hubieron dientes o ese dinero ya se desapareció. Pues la verdad no he visto porque tantos casos que tiene ese Carlos. Y todavía sigue gente creyendo en él. Todavía. Tanto caso, tanto caso que hay. Él agarra casos tras casos tras casos. Sean inteligentes. Preciosuras. Familia. Personas que van a entrar porque YouTube les recomienda estos videos. No se dejen engañar por lo que ustedes miran en jabalí, escuintla, Guatemala. Este tipo lo que hace es que cada día aparece con más casos. Mientras a los suscriptontos se les olvide los demás casos que tienen detrás. Fíjense. ¿Cuántos de ustedes vieron el video que les digo? Con la cantidad enorme que hicieron de Chomín. Pero es porque ellos no gastaron. Una suscriptonta les mandó el dinero para que se repletaran toditos. Todo eso lo hicieron con doña señora hondureña. Creo que se llama doña Rosa. Pues la verdad les digo se me olvida tanto nombre familia. Pues es que creo que ya me está dando el Alzheimer. Ay no, ni que Dios lo quiera. Imagínense ustedes. Fíjense. ¿Por qué tener que gastar tanto dinero en esas bodas? Cuando ellos pueden hacer una boda muy sencilla. Solo llevando un abogaducho. O el abogado, el licenciadito de quinta, el hermano del ratero de Carlos. Porque aunque este tipo diga que no se pellizca el dinero. Tiene planta de todo eso. Fíjense. ¿Por qué no hacer la boda sencilla y todos los demás gastos que van a ver. Utilizarlos para la casa de los hijos de Dios. Porque todos son hijitos de Dios. Ah, no. Es que como a Carlos no le va a costar ni un peso. Cada gasto que se está haciendo. Entonces lo que él sabe. Que ahí le quedan sus ganancias en esas compras. Y está en conjugación con la gracienta con el dinero. Porque ella es la que va de compras. Entonces ellos dos se tapan. Y como no les cuesta ni un quinto a ninguno de ellos. Pues despifarran el dinero. ¿Y qué les importa? Que la gente que está acá no coma. No duerma. Y se esté chingando tantas horas. Porque como no les cuesta a ellos. Entonces pues. Vénganos en tu reino. Gastan. Y hacen. De verdad. Tanto desperdicio. De dinero. ¿Cuánto dinero irán a gastar? Y más que todos los hermanitos de la dichosa iglesia. Van a tener que comer. Porque son doscientos. Y como es comida fría. Entonces pues. Ahí se va a llenar eso. Y si ustedes se dan cuenta. Familia. El más sonriente de todo esto. Es el Carlos. Pero no es porque él ponga un quinto. Si no porque está en llega y llega y llega remesas. Entonces la risa de él es de oreja a oreja. Porque no es ningún pendejo. Él no es ningún tonto familia. Pero la gente ahí sigue ciega. Están absolutamente ciegos. Imagínense anoche que estaban partiendo el pastel. Dice ahí. Oh es que estuve veintiuna horas en ayuna. En ayuno. En ayuno. Ay. Espérenme. Entonces yo estuve dos días en ayuno güey. Miren. Yo estoy gorda. Sí. Estoy gorda. Porque a mí me lo repiten a cada vez. Y a cada vez. Y a cada vez. Pero no manches. La guimba que tiene el Carlos. Parece una gran pipa. Pero él siempre dice que está en dieta. Y ustedes lo ven ver unos grandes platos. Que puta. Come más él que mis perros. ¿Por qué? Porque a mis perros les compro la comida yo. En cambio a este mantenido vivido ratero. Le llegan remesas y solo es de ir al banco y estirar la mano. Pues no. Pues así. ¿Quién no? Así hasta todos nosotros. ¿Queremos no? ¡Qué rica la vida de ellos! Mientras que en Estados Unidos nos vamos al supermercado. Y andamos viendo cómo la economía cada día aquí está más pisada. Uno va y ya comerse un puto huevo. Eso ya es ganancia. Ahora sale más barato comerse un buen stay. Un buen pedazo de carne. Porque los huevos están por las nubes. Todo está absolutamente caro. Yo me voy al supermercado y cuando voy a pagar me dicen 400, 500 dólares cada semana. Y yo digo, ¡Pazumecha! ¿Qué cara está la vida? Pero imagínense si sigue gente tonta manteniendo bajos, manteniendo remeseros, manteniendo vividores. Esperen el siguiente video, familia. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida!